No vengo a pedirte amores Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito Te maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Yo sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Yo sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Chauro